En medio de la intimidad En medio de la oración En medio de la devoción Tu presencia allí está En medio de la prueba En medio de la dificultad En medio de la tormenta Tu presencia me sostendrá Enséñame a ser más como tú Que mis pasos sigan tu luz Moldéame cada día Señor Como barro en tus manos Yo soy Jesús Moldéame cada día 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 Señor Moldéame cada día 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 Gracias por ver el video.